La primera lleva como título Información chueca que se disfraza de noticia. El 20 de septiembre pasado circuló en internet y en redes sociales información falsa indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles está chueca, que está inclinada como la torre de Pisa en Italia. Lo inaudito no son los tuits de un usuario que publica una foto y afirma que la torre está inclinada, sino que hay medios que toman como fuente las imágenes y lo publicado en las redes sin confirmar la información. Aquí en la foto vemos los tuits originales, medios como La Silla Rota, Político MX, 24 Horas, Publímetro, Grupo Fórmula, entre otros. México ya tiene su propia torre de Pisa. La información acerca de la supuesta inclinación de la torre de control es falsa y carece de sustento técnico. Las fotos publicadas se hicieron desde un ángulo que produce ese efecto visual. El comandante del aeropuerto internacional Felipe Ángeles informó que las imágenes difundidas en las redes sociales y en medios están manipuladas para aparentar la inclinación. El oficial informa que la torre fue construida bajo altos estándares de calidad, sobre una superficie de 9 mil 968 metros cuadrados, tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia para agilizar el tráfico aéreo de manera segura. Asegura que la alineación vertical de la torre fue revisada mediante el escaneo de la misma con tecnología láser y seguimiento fotogramétrico mediante el empleo de drones, lo que permitió crear un mapa de puntos desde la cimentación hasta la parte superior. También se probó su verticalidad mediante otros procesos que descartaron cualquier inclinación. Incluso fueron practicados después del sismo del 7 de septiembre de 2021 para comprobar que la torre no sufrió ningún daño. Hasta aquí la información sobre la noticia chueca sobre una torre bien hecha, orgullo de ingenieros militares, que la diseñaron y construyeron. Y así esto de la torre, que está ladeada, ¿por qué no la vuelvan a poner?, nuestra torre de piso. Pero bueno, no tiene la culpa el que tomó la foto, porque es de quién sabe cómo se colocó, no, le temblaba mucho la mano, pero lo interesante es, pasa la otra lámina, la otra, esto. Eje central, grupo fórmula, Jaime, Jaime, índigo Ramón Alberto. ¿No es de Ramón? Ya no. ¿La silla rota de quién es? Rock. El financiero también. O sea, deberían de tener una gente que les ayudara. Había antes la intención de que los medios se constituyera de manera independiente, incluso con participación externa, ciudadana, un comité ético que ayuda mucho, porque cómo se adquiere credibilidad en un mundo tan competido en todo lo relacionado con la información, cuando las redes sociales predominan y no avanzan más porque no hay señal en todo el territorio, pero nosotros estamos procurando ahora que haya internet en todo el territorio, entonces va a llegar el momento que van a tener mucho más presencia, que todavía la gente se entera de las noticias por la televisión y en segundo lugar las redes sociales, pero es por eso.